Se decretó un receso por unas cuatro horas por parte del Tribunal de Juicio. Este juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli desde el 22 de marzo y hoy, lunes 29 de julio, la defensa dio inicio a la presentación de sus pruebas, pero antes el abogado Carlos Carrillo, coordinador de la defensa del expresidente de la República, hizo varias solicitudes al Tribunal de Juicio, específicamente al juez presidente Roberto Tejeira para exponer o practicar nuevas pruebas y pruebas sobre pruebas. Por eso se dio un receso de unas cuatro horas. A las nueve y diez de la mañana reanudó este juicio que estaba en receso desde el miércoles pasado, nueve y diez, y antes de las diez de la mañana el Tribunal de Juicio, luego de correr traslado a la querella y al Ministerio Público, decretó este receso hasta las dos de la tarde. Escuchemos a Cigni Citón, defensa de Ricardo Martinelli, y al fiscal contra la delincuencia organizada, Aurelio Vázquez. Están pidiendo, y el propio tribunal ya se los hizo saber, de que se iba a tomar el tiempo en cada solicitud o incidencia que presentaran. Es decir, ya el tribunal hizo un llamado de atención. Ahora bien, el derecho de pedir, valga la redundancia, es un derecho. Lo que nos llama poderosamente la atención es que invocan prueba nueva y prueba sobre prueba. Paso a explicar, prueba nueva es aquella que se desconocía su origen hasta el momento de producirse el juicio. Hoy se hicieron unas peticiones para que se le permita a la defensa practicar unas pruebas que se denominan pruebas sobre pruebas. Significa que cuando usted está en la fase preparatoria o intermedia de un juicio, no le mostraron, no le entregaron, no le exhibieron las pruebas de la fiscalía que iba a utilizar en juicio, llegada a esta fase, si eso se ha dado, como en efecto se dio, usted tiene la oportunidad de pedirle al tribunal que le dé el chance de practicar pruebas bajo las cuales usted desconocía esos elementos que se iban a utilizar en juicio. Acuérdese que a nosotros no se nos entregaron ninguno de los dispositivos digitales de donde se dio el soporte papel, la impresión de esos supuestos documentos. El magistrado Mejía, a pesar de que nosotros lo hicimos constar en no menos de 10 oportunidades, nunca nos dio o ordenó que se nos entregara. Los cuadernillos, es decir, el soporte papel, tampoco se nos entregó en la fase preparatoria o intermedia. Y de igual manera, dentro del juicio surgieron algunas situaciones en donde los propios testigos o peritos señalaron particularidades que ahora ameritan ser esclarecidas. Las pruebas sobre pruebas y nuevas pruebas solicitadas por la defensa de Ricardo Martinelli al tribunal de juicio oral en horas de la mañana de este lunes están relacionadas con el supuesto testigo protegido, este testigo cuyo nombre está prohibido mencionar y también están relacionadas con las pruebas digitales, CD o discos compactos. También se está solicitando entre estas pruebas, la defensa está solicitando una información relacionada con el movimiento de actos, es decir, el movimiento dentro de la Policía Nacional del señor testigo protegido. A las 2 de la tarde, el tribunal de juicio oral va a reanudar el juicio del señor Ricardo Martinelli y va a tomar una decisión sobre la petición en donde el Ministerio Público y la querella se opusieron a que la defensa, pues, practique o evacúe esta prueba sobre prueba y nuevas pruebas. Por parte de la defensa, adelantó en la mañana el tribunal de juicio oral que tiene planificado presentar 3 testigos por día, es decir, entre peritos y testigos propiamente, 3 por día. Ya hoy en la mañana llegaron varios, la pregunta que se hacen muchos televidentes es sobre si el ex director de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Ronnie Rodríguez, compadeció hoy, pues, no lo hemos visto. La defensa ha guardado reserva en cuanto a cuáles son los testigos que ya se encuentran en las instalaciones de Plaza Ágora. Se habla de peritos contables y de otros especialistas. Sin embargo, propiamente de testigos como tal, no se ha dado mayor información por parte de los abogados del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. La semana pasada se informó que la defensa del ex gobernante del país presentará un aproximado de 12 testigos, entre ellos varios peritos. Dos de la tarde reanuda el juicio del presidente Ricardo Martinelli. Ya sería hoy la sesión número 60. Día en que la defensa del ex presidente del país inicia la presentación de evacuación de sus pruebas. Yo soy Linda Abraham y estas son imágenes de Carlos Figuera.